Dane, pregúntame de vuelta. Ricardo, ¿qué vas a hacer en el verano? Yo, en el verano, el verano, man. Yo voy a hacer lo que quiero, porque vos no sois quién para mandarme a mí. Porque yo voy a hacer en el verano, man. O sea, es tan pelotudo, tan mediocre, man. O sea, es un programa de fútbol. O sea, y no tenés un error hoy. Si yo no te vuelvo a ver. Te quiero, vamos a ser hombre y mujer. Zulma, Zulma. Zulma, Zulma. Natalia Fassi, Natalia Fassi. Bueno, la misma pregunta. ¿Qué hace en el verano Natalia Fassi? Bueno, me puede repetir la pregunta, por favor, gracias. En el verano, Nati, en el verano. En el verano vendría a ser... El verano, bueno, claro, evidentemente a la gente de Pura Química yo le tengo que explicar qué haría en el verano. El verano es de qué mes más o menos, como para vos. Gracias, Natalia, gracias. El verano es de enero. Ay, bueno, no me... Ay, ahora el señor quiere cambiar porque yo no sé. Bueno, escúchame. En enero, en enero... Ay, chicos. No, me voy, me voy. Chau, hasta luego. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Ahora soy hincha de España. No, es independiente. Es independiente. No, soy de España ahora. Ay, viste que salió campeón del mundo. Sí. España. Sí. Me gusta Roger Nadal a mí. No, 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 no. Rafael Nadal. Otro, 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 otro. Luis Majul. Luis Majul. Luis Majul. ¿Qué va a hacer el verano Luis Majul? Si lo entendés es porque no abre la boca. ¿La particular qué? Yo te voy a hacer una pregunta. Ahora... No, no, lo bato. Si lo bato, por favor. Vos me estás preguntando a mí. ¿Qué voy a hacer yo en el verano? Ahora sí, yo te pregunto a vos. ¿Pabloski? Porque... Porque el tema es el siguiente. Yo los miro todos los días. No me manejé los tiempos porque vos... Luis, termina el programa. Sí. Lo último, nos despedimos. Zulma Lovato, despide pura típica. ¿Qué vas a hacer? Zulma Lovato. Primer plano. 1, 2, 3, aparece Zulma. 1, 2, 3. Bueno, yo en el verano voy a trabajar, porque sos una estrella.